Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota. Dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Si tú piensas que te voy a perseguir, ni lo sueñes, no soy así. Si quiero yo te encuentro, si deseo yo te beso, si yo quiero yo te enredo, ¿por qué? Así soy yo, así soy yo, así soy yo. Atrapo al que quiera y lo beso donde sea. Así soy yo, así soy yo. No me importa lo que entente, no me importa lo que tiene. Si te enteras que estoy buena, esto es cierto por si acaso. Gracias. 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 Gracias.